Instagram la realidad empieza a abrumarme, teniendo explicación Ya eres feliz cuando me mandas, piensa y no seas tu plan de ser amigos Hay amores que dan paso a la vista, si eres el único remedio lo aceptan Hay amores que se logran superar, aunque te marquen alguien borrará las huellas Yo no cuento con la suerte ni el valor, de aprobarte como amiga y que no duela Si es que un día yo te dejo de adorar, pues nos reiremos pero hoy sobran las penas Ayúdame a ayudar mi amor, que no tengo los cojones ni la fuerza Ayúdame a ayudar mi amor, si tú te alejas yo me alejo aunque no quiera Ay ayúdame a ayudar mi amor, no puedo solo en este reto por favor Ayúdame a ayudar mi amor, dame un empuncito en la visión Ayúdame a ayudar mi amor, dame un empuncito en la visión Amores que se logran superar Aunque te marquen alguien borrada las sueñas Yo no cuento con la suerte ni el valor De aprobarte como amiga y que no duela Si es que un día yo te dejo de adorar Pues nos reiremos pero hoy sobran las penas Ayúdame a ayudar mi amor Que no tengo los cojones ni la fuerza Ayúdame a ayudar mi amor Si tú te alejas yo me alejo aunque no quiera Ayúdame a ayudar mi amor No puedo solo en este reto por favor Ayúdame a ayudar mi amor Dame un empujoncito en la visión ¿Quién me ayuda en la visión? Dime si me colaboras ¿Por qué yo no puedo solo? ¿Quién me ayuda en mi visión? Yo quiero y no puedo borrar todas tus huellas ¿Quién me ayuda en la visión? Dime si me colaboras ¿Quién me ayuda en mí? Dime si me Anime ¿Quién me ayuda en mi visión? Dime si me gusta ¿Quién me ayuda en mi visión? Gracias.